Amigos, quiero mostrarles esto que me han mandado mis amigos de Epiphone. Es una belleza. Yo ya lo vi en su sitio web y finalmente me llegó y no sabían las ganas que tengo. Viene en este empaque que se siente bien, bien suave, está bien bonito, se siente de mucha calidad. Y se preguntarán, ¿qué hay dentro de este estuche tan bonito? ¿Qué puede haber más bonito que este estuche? Yo creo que ya por la firma ustedes saben qué es o de qué se trata. Y bueno, vamos a abrirlo para que vean qué habrá dentro de este estuche. Ay no, es que de verdad, vean qué bonito, está súper suavecito al tacto, tiene como un ligero aroma vainilla, está súper súper bonito. Aquí tiene esto, después esta esponjita. No, o sea, de verdad, amo. Amo lo bello que esto se ve. Ya aquí podemos ver el producto, pero quiero que primero vean lo bonito de los detalles de este estuche. O sea, no podemos dejarlo pasar por alto. Dentro, aquí también traía como un compartimento donde venían estos strablocks, que son muy muy útiles. Vienen también aquí unas estampas, que aquí estoy viendo una floral muy muy bonita, vean. También viene aquí algo para algo de Gibson, no sé. Ya después yo lo veré. Y también la llavecita para cuando salgamos de viaje no nos vayan a robar esta bella, bella guitarra. Y ya aquí la tenemos con nosotros, quiero que vean qué bella es esta guitarra. Yo no estoy soportando lo bella que es esta guitarra. Creo que es algo de caoba. Esto me parece que es arce, que es como flameadito. Tiene como un atigrado muy bonito. Creo que la cámara no le hace mucha justicia. Pero de verdad, si ustedes pudieran verlo en persona, tampoco estarían soportando. Y vean el bonito color rojo que hasta refleja. Vean qué hermoso está esto. O sea, es algo que les digo, yo no estoy soportando. Tiene aquí, ya saben, su selector de pastillas, sus dos pastillas handbocker. Que según tengo entendido, estos son rumores. Yo no sé nada, solo estoy diciendo por decir. Creo que son pastillas custom, que son casi al nivel de una Gibson. También aquí tenemos sus perillas de volumen y tono. Y es que de verdad, vean lo bello, bello que es. De hecho, yo ahorita lo voy a estilear con este taliz rojo que tengo de la marca Ernie Ball. Que también está muy, muy bonito. Y este azul, que es de Rock House, que me compré en Estados Unidos. Vean qué bonito está. Entonces yo siento que con cualquiera de estos dos taliz, va a quedar bellísima, bellísima, bellísima esta guitarra. Y vean, o sea, así se ve más o menos. Vean qué coqueto se ve esto. Ese contraste que le da este azul con el rojo aquí de la pancita de la guitarra está. No sé, ustedes juzguen, pero yo la verdad me siento como un dios. Un dios. Vean qué bonito este taliz. Y siento que se ve muy, muy, muy bien. Pero a ver qué tal se ve con el rojo. No sé, no sé ustedes, pero de verdad yo no estoy soportando lo bello que se ve esto. O sea, este tono de rojo es casi el mismo que el de la pancita. La verdad, vean, o sea, yo creo que para un concierto así, no tanto para un hueso, sino para un concierto ya más en forma. Yo siento que esta combinación es perfecta, señores. Perfecta. De verdad, está bellísimo. Vean, o sea, a ustedes cómo les gusta más. Pero no podemos irnos sin ver qué tal suena esta belleza que nos mandaron nuestros amigos de Epifone. Así que, vamos a verlo. ¡Gracias!